El Liceo Laubita y el Liceo Platanillo también fueron parte del Festival Estudiantil de las Artes 2018. En 2018, ellos vinieron a presentar sus espectáculos en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Ya la semana anterior, los centros educativos de primaria que pertenecen a este Circuito 04 hicieron sus presentaciones. Estamos en el segundo día del FEA del Circuito 04. El viernes tuvimos la participación en primaria de todas las escuelas del circuito. Una belleza de cómo ha crecido el FEA a nivel circuital. Y hoy tenemos lo que es el evento en secundaria. Liceo Platanillo y Liceo Laubita. Eso es lo que básicamente tenemos el día de hoy. Marvin Céspedes es coordinador del Festival Estudiantil de las Artes y también director de la Escuela de La Palma en Pérez Celedón. El funcionario destacó el crecimiento de los trabajos que presentan los estudiantes en este festival con respecto a ediciones anteriores. Un logro importante y que destacan al máximo. Un crecimiento exagerado de participación. Ya ahora no es un secreto que las escuelas se preparan con coreógrafos y demás. Entonces eso eleva definitivamente el nivel. Estamos muy satisfechos por lo menos de lo que se vio el viernes anterior donde la participación fue masiva y de calidad. Y es que las presentaciones en el Festival Estudiantil de las Artes es todo un semillero de prospectos importantes en diversas cualidades artísticas. Recordemos que esto es un semillero, ¿verdad? De hecho que en este momento va a inaugurar unos muchachos que salieron de hace unos años de un FEA. Van a inaugurar ya un grupo consolidado en el cantón y van a dar inicio como teloneros a la activa de hoy. Pero eso es lo que provoca el FEA, un semillero y cada día crece más y se le da mayor oportunidad al niño y al joven para que se desenvuelva en esas otras áreas, que es cosa muy importante. La organización está satisfecha con lo que presentaron los grupos de primaria y los de secundaria de este circuito 04, que también es conocido como el circuito de la costa. Perfecto, sí, estamos, le repito, muy satisfechos este año. Creo que el nivel competitivo aumentó exageradamente. Y cuidado, ¿verdad? Creo que tenemos muy buenas sorpresas en algunas disciplinas. Bueno, mi escuela se llama Carlos Luis Valverde Vega, La Palma, ¿verdad? Estamos ahí participando también, obviamente, además de que nos corresponde ser la sede y la organización de este año a nivel circuital. Tenemos muchísimos proyectos y entre ellos pues estamos tratando también la parte artística de los niños. Pues el viernes tuvieron destacadas presentaciones, pero más que una situación de institución, me parece que la zona, la zona costera, la zona de la altura del circuito 04, se ha destacado este año y está luchando por mejorar cada día. Todos estos muchachos buscan su campo en la final de regional del Festival Estudiantil de las Artes. ¡Gracias!